Enero, febrero, marzo, abril y mayo, junio y julio, agosto y septiembre, octubre y noviembre, y no te olvides de diciembre. En invierno hay nieve y hace frío, sacude, sacude, de nieve tu abrigo, en invierno hay nieve y hace frío, sacude, sacude tu abrigo. En primavera cuando crecen las flores, bailan celebrando los colores, en primavera nacen los colores, baila y baila junto a las flores, ¿sabes los nombres de los meses? Enero, febrero, marzo, abril y mayo, junio y julio, agosto y septiembre, octubre y noviembre, y no te olvides de diciembre. En verano cuando hace calor, en la playa juego bajo el sol, en verano cuando hace calor, en la playa juego bajo el sol. En otoño cuando el viento sopla, en los árboles caen las hojas, en otoño cuando el viento sopla, ¡me divierto! Barriendo las hojas, ¡muy bien! ¡Todos de pie! ¡Vamos a cantar! Enero, febrero, marzo, abril y mayo, junio y julio, agosto y septiembre, octubre y noviembre, y no te olvides de diciembre. ¡Aaah! ¡Hoy es un día perfecto para navegar! ¡Hai, hai! ¡Vámonos! En el día vamos a explorar en nuestro barco pirata, navegar la vida en el mar. La vida de un pirata es genial, soy un pirata y vivo en el mar abierto, a pescados y pájaros. Yo alimento navegando en mi barco sin parar, ¡la vida de un pirata es genial! Me enfrento a tormenta hacia el mar cuando está enojado, al ruido de ballenas y al viento helado. Voy siguiendo siempre la corriente del mar, ¡la vida de un pirata es genial! ¡Cantando! En el barco nunca nos aburrimos, los piratas juntos nos divertimos. Mientras uno navega, los otros trabajamos o jugamos, pero siempre nos ayudamos. Nuestro paraíso no es tan solitario, en mi barco con nosotros es muy solidario y nos trae amigos con quien jugar. ¡La vida de un pirata es genial! ¡Hey, allá vamos a explorar en nuestro barco pirata, navegar la vida en el mar. ¡Que un pirata es genial! ¡Cantando! ¡Hey, allá vamos a explorar en nuestro barco pirata, navegar la vida en el mar! ¡Que un pirata es genial! Si mi barco choca contra las rocas, no me asustaré, porque sé que estando con amigos a salvo yo estaré. ¡Que un pirata siempre recibe ayuda de los amigos del mar! ¡Que siempre están cuando los necesitas! ¡La vida de un pirata es genial! ¡Cantando! ¡Hey, allá vamos a explorar en nuestro barco pirata, navegar la vida en el mar! ¡Que un pirata es genial! ¡Cantando! ¡Hey, allá vamos a explorar en nuestro barco pirata, navegar la vida en el mar! ¡Que un pirata es genial! ¡Car, car! ¡Allá vamos! ¡Car, car!